Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Claudia Mendoza, ProMaster Organic Nails. En esta ocasión les vengo a hacer un diseño muy divertido, es un diseño cartoon, pero en esta ocasión lo vamos a hacer en Hi3D. Así que les vamos a explicar un poco acerca de lo que es técnica rusa y vamos a trabajar el Hi3D. En este caso ya tengo lista lo que es una base hecha con un natural. Siempre les recomiendo que cuando hagan este tipo de trabajos artísticos, por lo general sea ya después de un retoque para que la cliente no tenga mucho que de repente pagar y pueda verse el pago en dos partes, digámoslo así. Es una recomendación simplemente ya estrategia de venta que les hago, porque muchas veces las personas piensan que la 3D es demasiado costosa. Y pues como es arte, siempre debe tenerse un cierto precio realmente y una tabla, una guía para que ustedes lo puedan realizar. Entonces en este caso, fíjense, yo lo que voy a utilizar es el acrílico ultrawide de secado rápido y lo vamos a trabajar en toda la base completa, ya que vamos a hacer un efecto de hielo en todas las uñas. Entonces fíjense, aquí tomo el ultrawide de secado rápido, una perlita y bastante líquida. Ahora coloco el dedo en 45 grados también para que no se vaya a ir a la parte del área de cutícula. Como siempre les digo, es importante cuidar esa área para evitar levantamientos prematuros. Y me voy hacia la punta, como si fuese un esmalte, tal cual. Lo importante aquí es que el acrílico esté completamente líquido. Entonces yo sí, como les comentaba al principio, les recomiendo que lo hagan ya después de un retoque para que la cliente no le pese mucho lo que es el pago al final del servicio. Igual no se va a ver, es como mis uñas, fíjense, mis uñas tienen, por la parte de arriba es un tono y por la parte de abajo es otra. Entonces tenía yo este tipo, estas uñas y luego por rápido hice esta parte de arriba. Entonces eso lo pueden ustedes manejar fácilmente también con su cliente. Siempre es bueno tener ideas prácticas y rápidas para trabajar en nuestro salón. Ahora vamos a utilizar el acrílico Metallic Blue, el acrílico Blue Ocean y el acrílico Blue. Voy a colocar aquí las tapas para que ustedes puedan ir viendo los nombres de nuestros productos. Muy bien, tomo el acrílico Blue Ocean. Fíjense que es muy líquido nuestro pincel, como lo pueden apreciar en pantalla, y apenas un poquito de polvo. Entonces lo que voy a hacer es tratar de darle degradación de esta forma en nuestra técnica, que anteriormente ya les he dicho en otros videos, Watercolor in Relief, que solamente significa en español, Acuarela en Relieve. Ahora tomo otra perlita, en este caso voy a tomar el Blue, que es un poco más intenso. Y voy a darle este efecto, ahora el Metallic Blue. Y lo voy a aplicar también en la parte de arriba. Lo que estoy tratando es de conseguir matices distintos en nuestra base blanca. Muy bien, ya tenemos hecho esta parte. Ahora vamos a auxiliarnos de nuestro pincel Design Sculptor para poder hacer unas pequeñas nubecitas. Entonces mientras que seca completamente, vamos a esperar a que seque para poder trabajar la 3D. Recuerden que no se puede trabajar una 3D encima de una base que esté completamente húmeda, porque se convertiría en una sola. Entonces vamos a esperar unos minutos y ya comenzamos nuevamente. Una vez que ya está seco nuestro acrílico, vamos a utilizar en esta ocasión el Ultra Wild como número natural. Fíjense, voy a tomar una perlita de nuestro acrílico. En este caso estoy limpiando un poco mi pincel para que el blanco quede totalmente perfecto. Y lo voy a aplicar haciendo una pequeña ondita. Como si fuesen pequeñas nubecitas, ¿ok? Entonces una vez que ya hago esto, presiono con mi pincel como si fuese un pétalo. Como si fuese un pétalo normal, pero en este caso muy delgado. Es como para darle una silueta simplemente. Ok, debemos cuidar siempre que queden totalmente distintos uno del otro, que no se unan. Voy a hacer una un poquito más chiquita. En esta partecita de acá y en la parte de abajo. Ok, una vez que ya está secas nuestras nubecitas, vamos a utilizar el Glitter Chalk. Solamente va a ser para darle un pequeño destello, para darle movimiento, a pesar de que va a estar completamente mate. Voy a utilizar el acrílico cristal de secado rápido y fíjense lo que voy a hacer. No vamos a hacer una mezcla en ningún vasito o en un contenedor. Simplemente voy a tomar un poquito de acrílico cristal y luego lo vamos a meter dentro del Glitter Chalk. Por último, nuevamente en el cristal y vamos a pasarle en algunas partes de donde están las nubecitas. Ok, va a ser algo muy sencillo, pero le va a dar bastante vida a nuestro diseño. Como pueden apreciar, así va a quedar. Ok. Ahora voy a empezar a trabajar nuestra tercera dimensión. En este caso vamos a hacer una caricatura. Y voy a utilizar los siguientes colores. Voy a utilizar un acrílico que ya anteriormente preparé y lo hice con los siguientes tonos. Utilicé el acrílico unas 10 partecitas aproximadamente ya para que me quede ese color y pueda trabajar este concepto completo en varias uñas. Y utilicé 10 cucharaditas del acrílico Ultra White secado rápido. Luego utilicé una parte completamente de la cucharadita del empujador para cutícula del acrílico Yellow y una partecita del color Orange. Ok. Ese me va a dar este efecto. Este es un color como digamos camel, más o menos. Y así podemos hacer el resto. Luego utilicé de la colección nueva Pastel Color. Ok. Utilicé el Skin. Ok. El Skin es un poco claro, así que tuve que aplicarle un poquito de color chocolate para poder hacer una mezcla un poquito más intensa. ¿Cómo pueden preparar ustedes el color chocolate? Es muy simple. Pueden utilizar, aquí ya lo tengo preparado, dos partecitas del acrílico Orange de Organic Color, una pizca del acrílico Black y una cuarta parte del acrílico Blue completamente. Ok. Así que van a utilizar la parte de atrás de su pincel y van a presionarlo para así tener una mezcla totalmente homogénea. Entonces ahora vamos a hacer esta caricatura. Y la vamos a hacer en diferentes pasos. Así que fíjense bien. ¿Cuál es la importancia de la High 3D? La importante es siempre trabajar y ubicar el espacio. Entonces en este caso primero vamos a contornear. Vamos a hacer lo que es la base y vamos a ir dándole volumen a medida que vamos trabajando. Entonces lo que voy a hacer es tomar el color que mezclé anteriormente, que es el Skin con un poquito de color chocolate. Para darle una intensidad un poco más fuertecita. Y voy a aplicar acá un pequeño óvalo. Ok. Fíjense lo que hago. Es muy líquido y simplemente es para poder ubicar en el espacio donde estoy y hasta donde debo llegar con mi acrílico. La caricatura no puede ser extremadamente grande o más grande que la uña. Una vez que hago esto, fíjense lo que voy a hacer. Siempre será importante que grafiquen primero. Yo ya porque lo tenía graficado. Pero siempre va a ser importante que tengan el dibujo debajo de ustedes para que puedan ver y apreciar hasta donde pueden llevar el acrílico. Luego de aquí hacia arriba yo lo voy a llevar de esta forma que va a ser la trompita de nuestra ardillita. Ok. Vamos a presionar un poco solamente porque lo único que estoy buscando es tener listo lo que es la figura. Ok. Aquí estamos. Tomo una perla que va a ser como una pequeña lagrimita y la voy a aplicar desde acá, que va a ser el cachetito de la ardilla, hasta el centro. Presiono con mi pincel a cero grados completamente y le doy forma. Ok. Así está. Muy bien. Y ahora simplemente voy a marcar acá para poder hacer la sonrisa de nuestra caricatura. Será muy simple. Aquí. Completo la parte de abajo. Con el lateral marco la boquita de esta forma. Recuerden que al principio ustedes no le van a conseguir la forma perfecta, pero a medida que van a ir armando, se van a ir dando cuenta cómo va a ir quedando la caricatura, el muñeco. Entonces en esta ocasión me voy a apoyar del color ultra white secado rápido, ok, para poder hacer los ojos de esta caricatura. Fíjense, el cómics realmente cuando es high 3D siempre va a ser en volúmenes bastante altos y muy, muy definidos. Así que no nos va a hacer falta delinear o contornear con Nail Art Pen nuestra caricatura. Entonces voy a tomar una perla lo suficientemente gruesa, ok. Voy a esperar a que este tome consistencia completamente en el pincel y que se ponga completamente lisa. Una vez que sea lisa, simplemente la voy a aplicar, le doy vuelta a mi pincel para no perder la redondez que obtenemos al momento de aplicar la perla de esta forma. Este va a ser el ojito, y fíjense, cuando quiero que quede más alto, simplemente como que intento meter un poco el pincel por debajo de la perla para que se empiece a levantar, ok. Este va a ser el primer ojito. Ahora vamos a hacer un segundo ojito, donde tomo otra vez la perla. Espero a que tome un poquito de consistencia y se alice, y luego la aplicamos de manera al revés, como hicimos la primera. Este va a ser un poquito más pequeño debido a que este está delante y este está detrás. Entonces, por eso recuerden que las dimensiones deben saberse manejar perfectamente para que así pueda quedar bastante lógica y armoniosa lo que es nuestra estructura, en este caso del cómics. Ok, ahí está. Vamos a esperar a que seque unos segundos simplemente, y mientras que seca voy a utilizar o voy a ir abriendo el color black de Organicolor. Y el color chocolate, ok. Vamos a hacer lo que es el ojito, lo que es la parte de adentro, ya la pupila, pero sí será importante recordar también, chicos, y siempre hago hincapié en esto, en que siempre van a tener que colocar y dividir el ojo en lo que son cuatro partes, imagínenselo así, cuatro partecitas. Entonces, si voy a dibujar en este ojo la pupila, en lo que es el cuadrante inferior izquierdo, también lo voy a hacer de igual forma en el cuadrante izquierdo inferior. Entonces, tomo una perla del acrílico chocolate y aplico en esta zona y lo mismo, en el cuadrante inferior izquierdo, pongo la otra perla. Ok, vamos a esperar a que este seque un poquito solamente para poder aplicar el Organicolor black dentro, para que así el ojo quede muchísimo más real. Vamos a aplicar una perlita del acrílico black, ok, en todo el centro. Otra perlita más, para el otro ojito. Ok, fíjense lo que vamos a hacer. Voy a colocarle Finish Gel a lo que es el ojito como tal, para así de esta forma poder trabajar y hacer los párpados sin problema de que el blanco se me vaya a ensuciar. Entonces, por eso voy a trabajar y colocarle el Finish Gel y lo llevamos a lámpara por unos minutos a que seque completamente. Solamente lo van a aplicar en el ojito. Así va a quedar incluso mucho más real nuestra caricatura. Una vez que ya se apaga nuestra lámpara y ya los ojitos estén completamente secos, fíjense. Vamos a utilizar el color de mezcla que preparamos, que era el Skin con un poquito del color chocolate. Entonces ahora voy a trabajar volumen. Para poder trabajar volumen es muy distinto a trabajar Black 3D. El High 3D se trabaja dándole tiempo a la perla en nuestro pincel para poderla aplicar. Entonces por eso siempre va a ser importante esperar unos 10 segundos aproximadamente para luego aplicar la perla. Fíjense, yo siempre la aplico de manera al revés. Entonces ahora lo que voy a hacer es darle, bordear un poco lo que es el ojito para poder lograr y hacer el párpado. Entonces aquí la idea es que ustedes recuerden que no están dibujando. Estamos completamente moldeando una masita flexible, hagan de cuenta, para así poder darle definición completamente. Con este tipo de técnica ustedes van a poder realizar cualquier caricatura de cualquier comiquita, de cualquier serie de televisión. Lo pueden hacer de esta manera. Igual nosotros siempre vamos a estarles actualizando con algunas caricaturas, con algunos cómics distintos para que ustedes así puedan tener una guía en nosotros de cómo lo pueden realizar. Pueden mandarnos inclusive sus sugerencias también a través de la página de nosotros para así poder ayudarles un poco más de cerca. Ahora vamos a aplicar el otro párpado. Fíjense, va a ser más fácil ahora porque como tienen finish los ojitos, no se van a manchar. Gracias. 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 Y luego lo aplicamos tratando de no tocarlo. Gracias. no le vamos a colocar textura para que se pueda diferenciar perfectamente de la otra. voy a tomar una perla un poco más grande del color skin, un poco más intenso, lo aplico, voy a hacer la parte de arriba, tomo otro poquito más del skin, y lo que le voy a hacer el rango, aquí hay que dejarlo mejor que se puedaocar por el que hacer. Y muy bien. Gracias. 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 Ahora vamos a lo que son las orejitas. Aplicando una perlita, tomo otra, presiono con mi pincel en 45 grados como si fuese un pétalo. Y ahora este otro. Acuérdense que este siempre va a ser un poco más grande y este un poco más atrás debido a que está más de este lado que del otro lado. Tomo un poquito de acrílico de la mezcla que preparamos color chocolate para darle profundidad a las orejitas de color. Con el acrílico muy húmedo del color chocolate, también voy a tratar de pasarle un poco a lo que son las marcas para definirlas, realzarlas un poco, igualmente acá. Y trataremos de limpiar con nuestro pincel con solo monómero. Lo que es la boquita, también le voy a dar profundidad. Y con nuestro acrílico black vamos a hacer la nariz de nuestra caricatura. Trato de medirla y darme cuenta si el tamaño es proporcional y ya me doy cuenta de que si es proporcional y solamente espero que se seque un poco y a que se active la perla para luego aplicarla. Simplemente voy a darle un poquito más de forma a la naricita y limpiar muy bien. Recuerden que el negro mancha mucho, es un pigmento muy fuerte, así que deben tener muchísimo cuidado. Ya tenemos lista la ardillita. Ahora que nos toca, para terminar el concepto completo y no tener que hacer todas las ardillas, van a hacer bellotas alrededor de todas las uñas. En la misma base pero con bellotas. Entonces la bellota que voy a hacer ahorita va a ser una bellota muy especial debido a que va a estar dentro de un hielo. Ok, entonces fíjense cómo lo vamos a hacer. Con el mismo color que preparamos el camel, yo voy a tomar el camel y lo voy a aplicar de esta forma, como si fuese un óvalo. Pero este óvalo lo voy a jalar hacia la parte de abajo. Pues lo voy a jalar hacia la parte de abajo. Voy a hacer como un triángulo redondeado. Ok. Igual ella va a estar dentro del hielo. Van a tomar el color chocolate, espero a que tome consistencia y lo aplico en la parte de arriba, de esta forma. Voy a tomar un poquito. Voy a tratar de pasarle un poco de color chocolate para poderle dar tonalidades y matices diferentes. La puntita de la bellota. Y el tallito. Ok. ¿Qué es lo que van a hacer acá? Acá simplemente le van a tratar de marcar mejor. Pueden ayudarse un poquito soplándolo para poder parar un poco la inhibición de oxígeno. Y con un puntero, ustedes lo que van a hacer es auxiliarse con él y darle texturita a la bellota. En la parte de arriba. Recuerden que esta parte es texturizada. Y es muchos, muchos puntitos, muchos, muchos, muchos puntitos. De esta forma para conseguir ese efecto más real de nuestra bellota. Ok. Ahí está. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el hielo? Fíjense lo que vamos a hacer. Yo voy a utilizar en esta ocasión papel encerado. Vamos a utilizar acrílico cristal. Ok. Para poder así conseguir perfectamente un cubo de hielo con acrílico totalmente traslúcido y con un poquito de gota de arte. Entonces, fíjense, aquí lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a tomar una perla bastante considerable. Voy a tratar de aplicarla en esta parte encapsulando solamente la bellota. Ok. Van a tratar de hacer un cuadrito, como el que estoy realizando en este momento. Y antes de que seque por completo, vamos a utilizar el puntero y lo voy a marcar indistintamente de esta forma. Y lo marco para darle el aspecto de Iceburst, que ya lo vimos en otras ocasiones. Lo marcamos de esta forma. Y luego con mi pincel para gota de arte, tomo acrílico cristal e introduzco en las ranuras que acabamos de realizar. Ahora solamente terminamos de encapsular con acrílico cristal. Una perla más para terminar de hacer nuestra Hi2D. Vamos a irle dando forma de cubo. Recordando que tiene cuatro lados, en este caso solamente estamos haciendo. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6. Gracias. 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 Bien, esto solamente de manera explicativa para que ustedes puedan tener una guía de cómo lo van a hacer. Ahora, con el acrílico Ultra White de secado rápido, le voy a dar un efecto de hielo. Recuerden siempre limpiar muy bien el pincel cuando van a trabajar con blanco. Voy a aplicarle como nievecita. Ahora vamos a hacer un poquito en la parte de abajo, en una esquina. Vamos a aplicarle el Finish Gel, voy a aplicarle el Finish Gel al hielo para que pueda quedar totalmente transparente y se pueda ver lo original de lo que es el hielito y la bellota adentro. Voy a también a colocarle un poquito a la naricita para hacerla húmeda y lo llevamos a lámpara por unos 3 minutos. Una vez listo ya retiramos la lámpara, lo aseguramos que esté completamente seco, nariz y el hielito y así quedaría listo nuestro diseño, es un diseño muy divertido, muy original, espero que les haya gustado, en otras ocasiones hemos hecho otras caricaturas, ya no tanto en High 3D, pero si queríamos mostrarles cómo se utiliza y cómo se hace realmente esta técnica. Bueno un placer haber trabajado para ustedes, mi nombre es Claudia Mendoza y nos vemos para la próxima.